Apreturas económicas en el Barcelona, dificultades para renovar a Araujo o a Gaby, generó tanta polémica. Bueno, todo esto viene a colación de que, saqué ayer una noticia, no sé si la visteis, de que el Barcelona podría no inscribir, no ser capaz de inscribir a Gaby, y resulta que no es solo Gaby, ahora es Gaby y renovar a Araujo y a Valde, o sea que es peor todavía de lo que yo dije. Ya también después por las celebraciones... Oye, ¿escucháis bien a Ramón? ¿Le escucháis bien? Vale, ok. Seguimos. El caso es que, bueno, ha pasado un poco desapercibida una noticia que publicó RAC1, RAC1, el medio de comunicación bastante cercano al Barcelona, y ya sabéis que en los temas económicos suelo estar bastante atento para tratar de explicarlos, para tratar de anticiparme un poco sobre lo que puede ocurrir. Vale, para que sepáis que la información no viene de Ramón, Ramón la va a comentar, viene de RAC1, ¿vale? RAC1, lógicamente, lo que no sepan en RAC1, imagínate. El caso es que la noticia de RAC1 era que el Barça vuelve a tener problemas de límite salarial, y que esto implica que no le pueden dar ficha de momento del primer equipo a Gaby, que querían darle el dorsal número 6, es que no pueden actualizar el contrato de Araujo, que tampoco pueden darle ficha del primer equipo a Iñaki Peña, ni renovar a Valde, ¿no? O sea que las renovaciones afectarían a Araujo y a Valde, y Gaby e Iñaki Peña se quedarían sin ficha en el primer equipo. Y, hombre, no tengo que deciros ni recordaros el hype que tienen ahora mismo los culés con Gaby, que están como si no hubieran visto nada igual, cuando realmente aquí estaba Casemiro, y entonces le martirizaban, pero bueno. Vikingo Blanco J, te hago una pregunta, ¿por qué en España se ven tantas cosas tan feas de exponer audios de cosas personales de grandes rangos a nivel deportivo con el objetivo de desprestigiar a la persona? Pues porque aquí somos muy... Aquí somos muy cainitas, pero es que no es la misma mentalidad. O sea, en Estados Unidos, tú hablas mierda de una persona, y la persona que queda mal es la que habla mierda, ¿vale? Pero aquí en España la persona que queda mal es la persona a la que se refieren. Por ejemplo, entre Pedrerol y Ciro López, en Estados Unidos Ciro López estaría completamente vilipendiado y marginado, ¿vale? Por el contrario, Pedrerol estaría encumbrado por lo que ha hecho a nivel de llevar su programa, te guste más o menos, a nivel de hacer crecer el chiringuito hasta el infinito. Y sin embargo, en España, a Ciro López le escucha a todo el mundo y a Pedrerol lo machaca a todo el mundo porque en España normalmente se odia al que tiene éxito, ¿vale? Y se admira a la cotillera, a la cotilla, a la que habla mal, a la que tiene lengua viperina, y en este sentido, pues Ciro, lógicamente, no digo que sea admirado, pero, bueno, en España digamos que el que habla mal tiene un hueco en los corazones de la gente. Y esto es una desgracia, realmente, porque creo que no es así, no debería ser así. Pero bueno, tampoco me quiero meter en este tema. Vamos a seguir escuchando a Ramón, que es lo importante del tema del Barça, ¿vale? Esta sería un poco la noticia. Después no pude ver el programa, no pude, bueno, pues comprobar qué es lo que dijeron, pero el titular básicamente era este, ¿no? Y claro, aquí, ¿por qué podría estar ocurriéndole esto al Barcelona? ¿Cuál es la explicación? Vale, ahora lo que hace Ramón es pasar a evaluar o a dar las razones y los motivos por los que está el Barcelona en esta situación después de haber hecho el esfuerzo tan grande que han hecho vendiendo activos, tal y cual. Ya os lo digo yo, tampoco hay que ser muy inteligente. En cuanto estés un poquito versado en finanzas, lo comprendes. Ellos vendieron todos los activos, pero el problema es que no redujeron masa salarial, ¿vale? Que es lo que les dijo Tebas, y les ha dicho Tebas, que tienen que hacer reducir masa salarial. Dejad de vender, dejad historias, reducir masa salarial. Han pasado de un objetivo que era reducir la masa salarial a 420 millones o 400 y pico a aumentar la a 600. O sea, exactamente lo contrario. Pero bueno, ahora os lo dice Ramón. ¿Modificaciones o qué novedades ha habido para que realmente el Barcelona vuelva a estar en estas apreturas, en estas dificultades, después de haber protagonizado un verano tremendo en cuanto a fichajes, ¿no? Desde el mes de enero, el Barça ha fichado por más de 200 millones de euros y si juntamos también lo de Ferran Torres, parece de broma, ¿no? Parece increíble. Que estén así. Que vaya a estar en dificultades para poder renovar o actualizar el contrato de Araujo o renovar a la Valdez. Entonces, ¿cuáles son los motivos, no? Pues varios, lógicamente. El primer motivo es que el Barça, efectivamente, ha invertido muchísimo, muchísimo dinero para reforzar su equipo. Ya esto está más que explicado. El Barcelona activó una serie de palancas que básicamente es vender activos que tenía el Barcelona, los derechos de televisión hasta un 25%, Barça Estudios hasta un 49%. Bueno, aquí hace Ramón un repaso de todo lo que ha vendido y tal y cual, pero la clave está aquí. Pues, en fichajes, en recaudado mucho dinero, y a Bellerín, ¿no? De hecho, también todo ese dinero que habían aflorado con la venta de activos las fueron, ¿no? Esto lo he comentado muchas veces. El Barça tiene una masa salarial de 540. Ahí está. Y su vicepresidente económico dijo que el objetivo era bajarla a 420. Bueno, pues el Barça lo que hizo, lejos de bajarla a 420, fue subirla casi hasta 650 millones de euros. Por lo tanto, de momento, el efecto ha sido el contrario. En lugar de bajarla, la han subido. ¿Y cómo la ha subido? La ha subido a base de pagar precios de traspasos muy grandes, lógicamente. Estamos hablando de Levan 2, unos 50, rafinio nos ejemplos. Es decir, que a pesar de la imagen que podáis tener de que el Barça ha vendido activos y que ya con eso se han salvado, que gracias a los activos se han fichado, o sea, los activos no les han solucionado el gran problema porque al final, cuando tú fichas a un jugador, o sea, yo vendo un activo, ¿vale? Vendo un activo que me genera dinero, tal, lo que sea, pero claro, me voy a fichar a Lewandowski o a Rafinha que tienen sueldos que lógicamente no van a estar por debajo de los 10 millones. ¿Qué ocurre? Que la masa salarial se dispara. Entonces, por mucho que tú hayas podido hacer una buena operación para poder fichar cuando realmente no tenías nada y estabas jodidísimo, está muy bien en parte, pero no has solucionado el problema de fondo. De hecho, has agravado el problema de fondo que es la masa salarial porque ahora que vas a hacer vender más activos ya no puedes. Ahora ya lo que tienes que hacer porque ya no te queda otra es reducir masa salarial y aquí ya no hay atajos. No hay atajos. Entonces, ¿qué va a hacer el Barcelona? ¿Pedirle a todos los grandes fichajes que se recorten el sueldo recién llegados de un 20%? ¿Cómo hizo Florentino en su día con los jugadores del Madrid? ¿Creéis que lo van a hacer? No. No. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que van a tener que dejar a jugadores fuera. Gabi, Iñaki y Peña no pueden estar en el primer equipo. Renovar a Araujo no pueden. Renovar a Valde no pueden. Anda, ¿cómo te lo comes? Y encima jugadores Araujo y Valde que, bueno, tienen en principio una proyección, ¿vale? O, bueno, un futuro en el club. ¿Qué vas a hacer ahora? Está jodido, ¿eh? Óscar, los culés hablan mucho de Bartomeu pero Laporta, en mi opinión, lo está haciendo... Bueno, a ver, lo está haciendo peor porque tampoco tenía otra opción. Es que el problema, y aquí viene la madre del cordero, es que están en un círculo vicioso del que no pueden salir. Porque, claro, Laporta dijo vamos a jugarnos toda una carta. Vamos a hacer mega fichajes para que futbolísticamente nos podamos clasificar en Champions para las últimas eliminatorias, ingresar más dinero y que ese dinero de la Champions nos salve, ¿vale? Pero, ¿qué ha ocurrido? Lo peor que podía pasar que no se han clasificado, han caído al Europa League y ahora ya lo que van a ingresar no les vale. Porque no van a ingresar nada. Es que lo que iban a ingresar por clasificarse octavos de Champions es lo mismo que si ganan la Europa League. O sea, tienen que ganar la Europa League para poder ingresar lo que iban a ingresar por Champions en caso de clasificarse para los octavos. Completamente insuficiente. Entonces, claro, ahora tienen un marrón que te cagas. O sea, tienen un marrón jodidísimo. Y claro, no hay vuelta atrás. Porque, si el fútbol no te ha traído el dinero, evidentemente el dinero ya no te va a traer el fútbol. ¿Me entendéis? ¿Y cómo sales tú de esa rueda? ¿Cómo sales tú de esa carrera de la rata? Muy difícil. Yo es que de verdad, y ya no, me quito la bufanda, o sea, aquí ya no soy del Madrid. No, no, es que yo de verdad que lo pienso y no lo veo. Es que no veo cómo lo van a hacer. No es que lo haya hecho peor que Bartomeu, es que no ha tenido otra opción. Bartomeu sí tuvo margen de maniobra. Bartomeu sí tuvo margen de maniobra. Pero Laporta no. Laporta se la tenía que jugar porque la otra opción era eliminar a los grandes jugadores, quitarse a Piqué, quitarse, bueno, a los grandes, a los de más renombre, de mayor suelo, quitárselos de en medio, ¿vale? Y eso, bueno, y eso que se han quitado a Piqué de en medio. Pero la otra opción era quitarse a todo lo mínimo que le quedaba ya de calidad, pero claro, condenar un proyecto futbolístico que les quedaba como el del año pasado. Con chavales que son prácticamente de la cantera que no tienen lógicamente ni la experiencia ni la valía como para jugar en un fútbol top élite. Y claro, futbolísticamente sí, a lo mejor futbolísticamente lo hubieran hecho mejor, o sea, perdón, a lo mejor, perdón, financieramente lo hubieran hecho mejor, pero futbolísticamente se arriesgaban a que los pasaran por encima. Y al final han tenido de todo. Ni financieramente han tenido éxito ni futbolísticamente tampoco. ¿Vikingo? ¿Cómo que no? ¿Qué pregunta me has hecho? Si te la he hecho. ¿Te la he respondido? ¿La de los audios? ¿Te la he respondido? Bueno, como voy a subir este vídeo a YouTube, luego si quieres lo ves que te he respondido ahí en mitad del... De hecho, he cortado de lo que estaba hablando para responderte. No sé si no la has escuchado. Pero bueno, así que como digo, la situación del Barça es tremebunda y esperaos que todavía puede ser peor. Porque ya digo que yo no sé cómo van a salir de este círculo vicioso. No tengo ni idea. No se me ocurre una manera que podrían hacer porque futbolísticamente han fracasado porque han caído en la Europa League y ya el dinero de la Champions se ha esfumado y financieramente igual. No tienen salida. Así que veremos a ver. Veremos a ver cómo termina todo esto. Pero para mí, desde luego, tiene una situación tremendamente compleja y que van a tener que estudiar muy, muy detenidamente. Muy detenidamente. Sí, sí. Bueno, ya te digo. Bueno, ya te digo. Bueno, ya te digo.